Muy buenas noches a todos, a todas. El tema de hoy, como pueden ver, el Kaddish. Muy importante el Kaddish. Vamos a ver ahorita durante la clase que hay varios tipos de Kaddish. Hay el Kaddish Hatzikadish, hay el Kaddish al Israel, que se dice, normalmente lo vamos a ver para los Yetomim, para los huérfanos que perdieron a sus padres. Dicen Kaddish Yatom, se llama, el Kaddish al Israel. El Kaddish Yel Shalama, se dice normalmente después de estudiar Torah escrita, por ejemplo, Tehilim, Jumash. Por eso vemos en Arbit, en Minjá, ¿qué Kaddish se dice después de Shilabalot, de Sainai, de Arim? Eso es Tehilim, ¿qué se dice? Yel Shalama. En Minjá, después de la Unatzea, ¿qué se dice? Que es también Tehilim, Yel Shalama. Porque todo eso es después de Torah escrita, se dice Yel Shalama. ¿Está bien? Al Israel, normalmente se acostumbra, se dice, por, después de estudiar Torah oral, por ejemplo, Gemara. Si hubiera una clase de Gemara, después, o Agadá, como estamos ahorita siempre después de la clase de hoy, se dice Al Israel. Ese Kaddish y Al Israel, normalmente lo dicen los Yetomim, en la mañana, antes de Aleno de Shabea. En la tarde ya no se dice Al Israel, ni en la noche no se dice Al Israel. En la mañana se dice Al Israel, o después de algún estudio se dice Al Israel. Dice el Jafés Jaim algo impresionante, señores. Hoy en día la gente busca Segulot, busca Kamein, cualquier tipo de amuletos o Segulot, para Parnazá, para Shalom Bayer. ¿Eh? Kamea. ¿Cómo se dice Kamea en español? El pergamino es el que te dan los Pajamín, de alguna Shemirá, para cuidar a la persona. Entonces, hoy en día buscamos bastantes cosas externas. Todas son válidas, pero tenemos Segulot escritas en el Talmud. Ahorita vamos a ver durante la clase lo que es contestar Amén, Yie Shemirá, Barujú, Barujemó, Barujú, Kaddish, decirlo. Muchas cosas impresionantes que vamos a ver durante la clase. Y dice el Jafés Jaim algo increíble. Que el decir, contestar Yie Shemirá, Kaddish, esto es una Segulot, Gedolá, Lejolá, Yeshuot. Para todo tipo de salvaciones. Unos necesitan Parnazá, unos necesitan parejas, unos necesitan ser a Shilkayamá hijos, unos necesitan Parnazá, Tobá. Cada quien tiene situaciones. No hay que irnos a buscar las salvaciones afuera. Las tenemos diariamente en el Betacneset. La persona llega a decir Amén, llega a decir Yie Shemirá, Barujá. Todas esas cosas, estaba uno asegurado que va a haber Yeshuot. Hay un más increíble que vimos en la mañana. Había un rojo Yeshiva famosísimo, de la Yeshiva de Tens, en Chicago. Se llamaba Ramodejá y Gifte. Este Raúl contó una historia impresionante. Dice que uno de sus alumnos se iba a casar. Un poquito más retirado de Chicago, a lo mejor en otro estado de ahí de Estados Unidos. Y le mandó el boleto de avión pagado al Jajam, al Rojo Yeshiva Ramodejá y Gifte, y a ocho de sus compañeros de la Yeshiva. Para que todos vengan el día de la boda. Se acerca y llega el día de la boda. Barujá Shem, toman el avión, el Raúl con los ocho compañeros. En eso, antes de aterrizar, anuncia el piloto que hay mucha neblina, que no ve la pista, no sabe cómo va a aterrizar ahí, que se va a tener que seguir a otro aeropuerto. Se siguieron, aterrizaron en otro aeropuerto. Llegan en la tarde, era para Minjá, el radio hizo las cuentas, dice ya no vamos a llegar a decir Minjá. A lo mejor después agarramos otro avión, para la boda mejor llegamos, pero para Minjá, se nos va a ir Minjá. Entonces, decidió al Jajab, les dijo a los compañeros, vamos a rezar. Y había ahí un maletero, le agarró al Jajab, le dijo, ¿me puedes decir aquí en el aeropuerto, tú que conoces bien, un lugar más privadito que podamos rezar? Los llevó a un lugar privado, y rezaron el rezo de Minjá. Este maletero se quedó en la puerta, hasta que acabaron de rezar. Cuando terminaron, le dijo al Jajab, ¿y Kaddish? ¿Qué pasó con el Kaddish? Le dijo al Jajab, nosotros tenemos unas alajot, que para poder decir Kaddish, se necesitan 10 personas. Nosotros somos yo, y otros 8, somos 9. Yo soy judío, le empezó a decir. ¿Cómo no dijeron el Kaddish? Por favor, vamos a hacer un estudio rápido, para poder decir el Kaddish. Que yo pueda decir el Kaddish, y así fue lo que hicieron el Kaddish. Acabando el Kaddish, les contó, el maletero al Jajab, que una noche antes, le dijo a su papá, había fallecido unos años atrás, llegó en sueño su papá. Le dijo, hijo mío, yo sé que te has desviado del camino, ya no estudias Torá, ya no dices Kaddish, ya no nada, ya no vas al Kaddish. Te pido por favor, mañana es mi aniversario, te pido por favor, que busques y digas el Kaddish. Le está diciendo al Jajab, me desperté en la mañana muy, o sea, de lo que me dijo mi papá en el sueño, y dije, pero si yo se maleteo, aquí en el aeropuerto, ¿dónde va a haber miñán, para decir el Kaddish? Ya, como que lo dio por, ya, no le tomó importancia. Y esta tarde, justo llegan ustedes, de este vuelo, ustedes, andan con otros ocho personas, dije, mi papá, me lo dijo, que voy a encontrar miñán, que no me preocupa. Y por eso tanto estuve aquí, me esperé, para decir el Kaddish, yo veo que no dicen el Kaddish, luego, luego, brinque, ¿qué pico del Kaddish? ¿Qué quiere decir? Que, qué importante es el Kaddish, qué importante, muchas veces, la gente que tiene que decir el Kaddish, es muy importante que trate de no perderse el Kaddish, porque el Kaddish es lo que le causa una tranquilidad espiritual al difunto. Es muy importante el Kaddish, no perder el Kaddish. Sabemos que el Kaddish, ¿qué quiere decir el Kaddish? ¿Qué es el Kaddish? Bien escrito que desde Yaacob Abinu, él fue el primero que dijo, ya eshe me rapá me baraj. El Kaddish, ¿qué significa? It gadal, it gadda she me rapá. Que se engrandezca, y se santifique, su nombre. Según la Kabbalah, que se una el Vavke con el Yudke, el nombre de Hashem. ¿Sí? Que desde que Amalek, que rió con el pueblo de Israel, está separado el nombre de Hashem. Pero pedimos que se engrandezca. En otras palabras, es santificar el nombre de Dios en el mundo. Todos nosotros, tenemos una misión en el mundo de hacer Kiddush Hashem. En alguna ocasión, todos hacemos Kiddush Hashem, que santificamos el nombre de Hashem. ¿Sí? Uno dice bonito Berajot, que bonito judío, que mira cómo bendice. El otro es recto en sus negocios, que bonito judío este, que Baruch Hashem se comporta bien. Nosotros tenemos siempre que están haciendo Kiddush Hashem, santificar el nombre de Hashem. Entonces, Bar Minaco, una persona se va del mundo, quedó un hueco. Ahora, ¿quién va a llenar ese hueco de Kiddush Hashem en el mundo? ¿Quién lo va a llenar? Se necesita ese hueco llenarlo. Pues por eso es tan importante que los familiares o los hijos digan ese Kiddush. El Kiddush Hashem. Estamos llenando ese hueco que ya no está hoy en día en el mundo. Por lo menos el Kiddush lo seguimos diciendo, lo seguimos llenando. Esa es la importancia del Kiddush. Ahorita vamos a decir, la gente que Bar Minaco no tuvo el Zajud de Teneri, ¿quién va a decir Kiddush? Vamos a verlo durante la clase. Muy buenas noches. Me impresiona que las señoras están tan interesadas en este tema. Cuando uno pensaría que este tema no les incumben a las señoras. Las mujeres no dicen Kiddush. Pero la Gemara dice que la mujer que tiene parte de Olama Bá es aquella que manda a su esposo a estudiar Torah, que manda a sus hijos y que recibe a su esposo y manda por sus hijos de la Yeshiva cuando estudian Torah. Una mujer para tener Olama Bá dice la Gemara tiene que tener nexos con la Torah. Y por supuesto uno de los nexos que hay con la Torah que puede ser Teylim, que puede ser Gesed, hay muchos nexos que la mujer puede tener, pero uno de los nexos que la mujer puede tener en esta clase, el Kaddish, es concientizar a sus maridos, a sus hijos que digan Kaddish. Porque todo el pueblo de Israel estamos obligados a agradecerle a los padres, a los familiares que tanto nos dieron y lo mínimo que podemos hacer es recitar el Kaddish para que se enaltezcan las almas de los fallecidos. Por eso es muy importante concientizar a las mujeres y que los hombres sepan la importancia del Kaddish. Una de las reglas que le pedimos a Shein Baraj toda la vida es que los hijos despidan a los padres. Se lo pedimos a Shein Baraj que así sean las reglas con todas las generaciones y no que sea de otra manera. Entonces es muy importante que los hijos sean agradecidos a los padres después de ciento veinte años. Como está escrito que los hijos son las piernas de los padres cuando se van de este mundo. Las obras que continúan haciendo los hijos enaltecen las almas de los padres. Había un rey tenía vida de rey tenía un príncipe único hijo lo quería Tocayo lo amaba todos los días llegaban lo peinaban de salón al príncipe su manicure su pedicure impecable el príncipe comidas preciosas exquisitas ropas las mejores ¿Cómo se veía el muchacho? como príncipe fantástico y está Pachemo de repente el príncipe cuando se asomaba a la ventana a ver cómo caminaba la gente del mundo decía mira yo soy príncipe pero ve la gente en la calle se ve muy contenta con sus aretitos con su copete de tres pisos con su copetito de cola de cochino mira cómo agarran los tacos con qué alegría como dice la frase como se toma el taco se reconoce al naco mira cómo lo agarran y el príncipe decía y yo tengo que tener los modales exactos y perfectos las comidas en sus tiempos no me puedo manchar un poquito porque soy príncipe pero mira cómo disfrutan en la calle una noche decidió me voy de la casa quiero conocer el mundo como todos estos muchachos que están fuera del palacio llegó con el papá le dice papito lindo me voy y no sé cuándo volveré llegó el muchacho agarró una mochila se metió unos pesos en la bolsa y dijo voy a recorrer el mundo voy a disfrutar como todos estos muchachos lo hacen y se fue del palacio el padre al día siguiente cuando ve la carta que hace tocayo agarra todos los helicópteros a toda su guardia nacional busquen a mi hijo donde está mi hijo tráiganmelo para que le dé una paliza merece una paliza lo empiezan a localizar y al muchachito no lo encuentran una semana un mes dos meses el muchacho se fue del mochilero a recorrer el mundo y de repente el muchacho ya estaba todo greñudo ya estaba maloliente dormía en cualquier lugar ya no tenía un centavo decía como yo soy un príncipe estoy durmiendo yo en las calles el pelo grasoso como me he atrevido a denigrar a mi padre yo siendo un príncipe de repente no tenía un centavo se quedó dormido ¿en dónde? en un lugar donde había vacas y de repente levanta el ojo se levanta abre el ojo y ve una vaquita junto a él haciendo sus necesidades mayores dice ¿qué estoy haciendo? yo atrás soy un príncipe ¿qué hice? le quiero pedir perdón a mi papá ¿cómo me atreví a hacer eso? el padre después de unos cuantos meses ya estaba desesperado dijo mi hijo ya se fue a lo mejor lo mataron de repente el príncipe ¿qué hace? el muchachito llama al oliente quiere regresar ¿a dónde? a casa de su padre regresa por favor déjenme entrar sáquese de acá usted vagabundo vámonos yo soy hijo del rey yo soy el príncipe ¿qué príncipe usted? sachoso vámonos de acá váyanse al zócalo ahí le pueden dar unas monedas por favor hágame caso guardia yo soy el príncipe vámonos de acá ¡fuera! ¡fuera! dijo el príncipe ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? amo a mi papá soy el príncipe le fallé pero lo amo yo a mi papá lo extraño a mi papá ¿qué hizo el muchachito? en la nochecita que había un silencio total empezó a gritar papá papito te amo papá perdóname papá por favor papá tú eres mi vida tú eres el rey papá me equivoqué por favor perdóname está escuchando el rey de repente ¿quién es? se escucha la voz de mi hijo por favor papito ayúdame perdóname estoy arrepentido papá se asoma el padre ¿qué ve? eso hijo ¡guardias! abra la puerta inmediatamente que pase ese dene que pase mi hijo querido se encuentran los dos hijos papá por favor perdóname te iba a dar una paliza yo a ti merecías una paliza por favor papá perdóname tú eres lo máximo me equivoqué te traicioné perdóname papá no supe lo que hice dice no nada más no te voy a dar una paliza te voy a dar besos y abrazos mi vida bienvenido a tu casa no sabes lo que te extrañé tu padre siempre será para ti por favor atiéndanme al príncipe otra vez al día siguiente lo veíamos bien bañadito con su cortecito de pelo con su manicure con su pedicure y todos muy contentos dice la Gemara en Masejel Shabbat 119b todo el que contesta amén amén engrandece el nombre de Hashemit Baraj con toda su fuerza dice con toda su fuerza con toda su cabaná entendiendo la grandeza de Hashemit Baraj dice con voz alta te amo Hashemit Baraj te adoro dice Corim lo gezardino rompe malos decretos si Hashemit Baraj tenía sobre un hijo de él darle unos manazos porque se portó mal castigarlo tremendamente porque se portó mal Hashem es justo Hashem da recompensa y castigo en todo es justo pero de repente ese muchachito que se portó mal viene al Nis y dice Dios es el grande es el santo yo fallé Hashemit Baraj perdóname por favor te reconozco Hashemit Baraj por favor perdóname aunque tenga decretos tremendos en contra de su hijo Hashemit Baraj cuando dice mira como me quiere como me respeta seguramente cuando pecó no fue a propósito es mi hijo y me ama y yo también lo amo y si ya se arrepintió y me engrandeció y me valoró ya no le voy a pegar al contrario ¿qué le voy a hacer? lo voy a chiquear lo voy a amar dice acá una cosa increíble Rabi Ishmael dice todos los días mit hadesh gezerot hadashot todos los días del Shamaim hay decretos nuevos que se renuevan castigos a este pueblo precioso a Israel dice todos los días dice kol yom nirnazib levet a midras yom brim amén yeshe verabba me baraj todos los días hay gente que está en los templos diciendo amén yeshe verabba me baraj enalteciendo el nombre de Dios dice ageserot lo yeholim blatzed si habían decretos de aniquilación cuando la gente dice amén yeshe verabba que dicen del cielo que dice ashe y baraj no los toques pero merecen no los toques aunque merezcan no los tocas un rey no puede pegarle a su hijo cuando dice que ama a su padre no le puede pegar es la grandeza de lo que es el kadish el contestar con toda la cabana amén yeshe merabba me baraj síguenle por favor diame dice la camarada en masaje el berajot 6a haba rabia ohanan dice rabia ohanan besha shakadosh barujub abebet agnes el belom atzaba asara miyad ukoes el momento que Dios viene al knis y no encuentra 10 personas de inmediato se enoja boreolam como dice el pasuk madu abati ben ish karati ben one llegué no hay ish no hay nadie llamé quien está aquí no hay nadie se molesta boreolam que necesita shejiná que haya 10 personas para que puedan decir kadil balajú claro ahí está hablando de miyana aparentemente nada más pero fíjense lo que dice el menorata maor menorata maor dice que cuando la persona no contesta yeh sheme rabba nebaraj en el kadish sobre eso la gemara dice también que boreolam se enoja con él de donde lo sacó porque fíjense que dice el pasuk madu abati ben ish porque vine y no hay ish como se escribe la palabra ish alef yod shin amen yeh sheme el kadish porque vine y no hay yeh sheme rabba nebaraj porque nadie contesta cuantas veces sucede estamos en el knid la gente está hablando en el kadish mientras como dijo que tal si bar minan hay algo destinado la persona en ese momento tiene la oportunidad de decir yeh sheme rabba nebaraj y se pone a platicar con el otro bar minan boreolam de inmediato se molesta boreolam entonces hay que tener más conciencia saber en que momento estamos kadish es lo más importante de las cosas más grandes que hay como dijimos hay muchas cosas que se necesitan 10 personas para decirlas 10 para poderlas decir si tu quieres ahorita decir kadish no puedes solo si no hay 10 si no hay 10 se necesitan 10 kedusha kadish birkat kohanim minyan todas esas cosas se necesitan 10 personas para subir al sefer torah para leer el sefer torah entonces vemos lo que es importante el Benish Jai trae un alajá cuantas personas dijimos necesitamos que haga pal kadish 10 personas que pasa sucede muchas veces estamos en la amida hay algunos que alargan mucho la amida como me dijo uno tanto alarga que necesitan decir tefilata derech tienen que decir la tefilada el viajero pues se van a todo el mundo la amida pasa por China por Japón por México quien va a ser el candidato quien es su cabeza por todo el mundo y al final que tiene que decir a Gomer porque ya regresó cuando regresa de viaje tiene que decir a Gomer pues mucha gente se vuela si entonces dice el Benish Jai que pasa hay 6 que siguen alargando la amida y hay 4 personas perdón 4 personas siguiendo la amida y 6 ya terminaron ya se puede decir Kadish o sea aunque sea que hay 4 que siguen la amida con 6 personas ya se puede decir Kadish si son 5 y 5 todavía no hay que esperar uno más no es como la Kedusha lo que es repetir la amida ahí es mejor que hayan 10 personas para Kadish suficiente con que hayan 10 en el lugar con que 4 sigan en la amida llegan 6 personas para decir Kadish ya con eso es suficiente me dijo mi querido Shelo mi cliente de FIFA acá está Shelo fue mi cliente de FIFA mucho tiempo y me pidió ya antes de la clase juega un FIFA le digo tengo mi clase Shelo me estoy desesperado juega un FIFA por favor y para Hashem ya me volví su cliente el día de hoy para que estés contento mi querido Shelo pero mi hijo Shelo Yosef por favor den a la jota en las clases también no tanto musar hay musar hay gemarot pero ¿cómo tenemos que actuar? ahorita vamos a ver unas cuantas a la jota del binishhai para que sepamos cómo tenemos que actuar en caso de que la persona tenga que decir Kadish y las personas de alrededor que tienen que hacer tocayo lindo si la persona está rezando la amidad ¿puede uno pasar enfrente de él? no ¿a cuántos metros tiene que estar? uno o dos metros cuatro amos dos metros no puede pasar enfrente de él ¿por qué? está rompiendo está rompiendo está la sejina enfrente de él está atropellando la sejina no se puede pasar obviamente estamos diciendo cuando hay espacios entre dos metros si una persona está diciendo Kadish ¿puede uno pasar enfrente de él? Kadish es tan grande el Kadish que tampoco puede pasar la persona como uno estaba diciendo Kadish enfrente ese es un error muy común que la gente pasa como si no pasa nada con el que está diciendo Kadish no puede decir Kadish dice también una cosa muy bonita que la persona haga un efsek entre el amén y el yehe she merabah cuando contesta no digas amén y yehe she merabah amén y yehe she merabah me barajle al amleal y al maya que haga una pequeña separación llegó una persona un día y se enojó muy fuerte con un muchacho que estaba diciendo el Kadish y él gritaba y yehe she merabah me barajle al amleal y al maya aquí dice que dejó el cojo con toda la fuerza tiene que gritarlo entonces uno se molestó mucho en el nis ya párale hermano no grites no grites tenía razón Raúl o no si hay que gritar que grite por qué no entonces el Benishai dice el Tosafot dice el Tosafot dice el Tosafot dice el Tosafot el Tosafot el Tosafot pero el Benishai explica el Bekol Ram sin molestar a los demás no molestes a los demás si hay lugares donde todo el mundo contesta muy fuerte y tú también contestas muy fuerte adelante pero todo el mundo está callado diciendo amén y tú llegas y tú llegas y esa persona tiene que tener ciertos límites para decir el amén y el Tosafot va con fineza la vida que se dice que se llama un Kadish Yatom que es un Kadish del huérfano Rafa como puedes tú decirme a mí que es un Kadish Yatom ¿cuál es? de los dos los dos Kadish Yatom es el Kadish que recita el huérfano después de que estudia Torah oral para enaltecer el alma de sus cercanos de sus parientes dice de entre los doce meses el huérfano tiene que recitar ese Kadish Yatom lo recita en once meses suspende una semana y después vuelve hasta las doce meses a recitar el Kadish Yatom hay dos ganancias una dice Leatzil Midim Geinam salva a su pariente del juicio del Geinam ¿qué se llama que lo salva? ¿cuántos niveles en el Geinam hay? siete niveles gracias al Kadish que dijo su familiar quizás lo manda al sexto al quinto al cuarto quizás tenía Geinam de seis meses le baja a cinco meses o a cuatro le hace un descuentito por el Kadish del hijo del familiar y después de eso le agnisó el Gan Eden lo hace ese Kadish que entra al Gan Eden a que se eleite eternamente esa Neshama ¿es ganancia o no es ganancia? si Shelo ay que bonito eres Shelo contestó Shelo una pregunta fantástica preguntó 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 una fantástica pregunta no es mejor que el niño que el familiar estudie Torah Talmud Torah que Neged Kulam nada es más grande que el estudio de la Torah pero hay gente que se le dificulta estudiar Torah no tiene la capacidad no tiene los tiempos entonces por lo menos que diga Kadish pero por supuesto su pregunta es fantástica lo mejor más que todo es estudiar Torah y por supuesto que estudia Torah de Kira Tefilah y contestar Kadish también y se pase hay un maasé muy bonito ¿me permites mi amor? hay un maasé muy bonito de una pareja que tenían dos hijas millonarios grandes estos millonarios decidieron dar un donativo muy grande a una yeshiva para que un muchachito diga Kadish por aquellos familiares por aquellas personas que no tenían familiares que digan Kadish por ellos muchos años aportaron muchos años aportaron había una alegría tremenda en esta pareja este maasé ¿quién lo cuenta? el gaon rabi Yosef Haim Sonnenfeld cuenta este maasé en el libro Aish a la Joma estaban muy contentos y de repente pasó lo que pasa en las familias después de 120 años el hombre se fue del mundo y se quedó la señora sola viuda con sus dos hijas le empezaron a bajar sus entradas económicas hasta que un día dijo ya no puedo pagar al muchacho para que recite el Kadish por aquellas almas que nadie recita el Kadish por ellos ¿qué voy a hacer? llegó la señora ¿a dónde? a la yeshiva con el jajam jajam no tengo dinero para casar a mis hijas pero eso no me importa porque así que Hashem y Baraj las va a casar Hashem caza a todos Hashem se encarga de todos pero tengo mi corazón roto dice ya no puedo pagar a la persona para que diga Kadish por aquellas almas de las cuales nadie recita Kadish por ellas ya no tengo el dinero perdóneme jajam por favor ¿qué puedo hacer? dice ¿perdonarla? le agradezco todos los años que nos dio dinero ¿cómo dice que la perdone? me siento con pena jajam que ya no puedo seguir aportando esta causa dice yo la bendigo que así como usted nos ayudó Hashem la ayude toda su vida y pueda casar tranquilamente a sus hijas jajam pero ¿qué hago? no se preocupe y va a haber un muchacho va a continuar recitando el Kadish por aquellas almas y nosotros la vamos a pagar la mujer se fue calmada Carlos estando afuera la mujer con las lágrimas en los ojos de repente llega un anciano con ella dice ¿por qué lloras hija? dice no estoy un poquito triste no se preocupe ¿tiene usted algún problema? ¿la puedo yo ayudar? dice no tengo ningún problema estoy contenta tengo dos hijas solteras no tengo como casarlas pero Hashem Baraj va a ayudar las voy a poder casar con la ayuda a Hashem Baraj le dice a este anciano con barba blanca te voy a pedir un favor ¿cuánto cuesta una boda? dice jajam yo no tengo ni la menor idea dice no te preocupes tráeme a dos testigos por favor llamó a dos testigos ustedes dos son testigos este cheque es para que pueda casar a sus dos hijas con esto va a cubrir todos sus gastos departamentos amueblados y que esté tranquila señora acá están los dos testigos pero ¿cómo usted? ¿de dónde salió usted? cobre el cheque mañana en el banco llegó la señora emocionada con el cheque llega el banco al día siguiente una cantidad tan grande los cajeros para poder cobrar esa cantidad que hicieron fueron con quién? con él gerente del banco con el director del banco bueno cuando de repente el director del banco ve esos cheques se desmayan luego luego llegan los policías y llegaron a la señora ¿yo qué hice? ahí me dieron el cheque dice el director ¡suéltenla! ¡suéltenla! y explíqueme de qué se trata por favor claro que sí señor acá tengo yo dos testigos yo salí del ignicio un señor con barba blanca me dio el cheque me dijo que lo cobre por favor y que está muy agradecido a mí yo no entendí nada más pero perdón yo me voy le dice ¿puede usted reconocer al anciano? dice claro que lo puedo reconocer sacó una foto del director le dice ¿él es? sí fieles llegó el hombre y dice ¡páguenle su cheque! ¿pero cómo? ¡páguenle su cheque! le pagaron el cheque a la señora se fueron emocionadas contentas y se pasaron los testigos vieron la foto dijeron ¿él es el hombre? de repente llegó el hombre solo el director dice Dios mío de mi vida no puedo creer lo que ha pasado mi esposa se burló de mí hoy en la mañana se apareció mi padre en sueños que había fallecido hace 10 años y me dijo hijo mío me has acabado mi vida he sufrido mucho por tu culpa abandonaste la Torah te casaste con una no judía y es prohibido me has acabado la vida le dice gracias a esa mujer que dice Kaddish por mí por todas las personas que nadie dice Kaddish mi alma reposa con tranquilidad gracias a ella ¿quién soñó esto? el hombre y se lo contó a su mujer y la mujer se estaba burlando de él dice ahora me doy cuenta que fue verdad el sueño que tuve que vi un cheque firmado de mi padre con la firma exacta y perfecta ese hombre cuando vio dice ma'asé inmediatamente convirtió a su mujer al judaísmo y se hizo una gran sadeket él empezó a cuidar toda la Torah y toda la Torah transformó su vida no entendemos cuánto beneficia las almas del Kaddish pero hay muchos ma'asim que pueden platicar grandes personas ¿quién contó este ma'asé? uno de los dos testigos que estaba en ese momento ¿quién era el testigo? el mismo que escribió este ma'asé el Gaon Rabbi Yosef Haim Sonnenfeld el mismo fue el que lo contó por favor impresionante lo que dijo aquí Yosef este ma'asé como dijimos antes aquellas personas no al enu que no pudieron tener hijos o alguien que diga Kaddish por ellos la solución así se los sefarín la solución es que contraten algún muchacho que de por sí a lo mejor tiene que decir Kaddish para decir ese Kaddish por aquel o aquella alma que no tenga quien diga Kaddish es válido esto inclusive hoy en día hay mucha gente que se les paga sí pero que piensa que piensa que lo está haciendo para esa persona que le cita el Kaddish dice la Gemara algo increíble hay un momento en que Boreolam está súper alegre ¿cuándo es ese momento? cuando el pueblo de Israel van a los Bateke Nesiot y Bate Midrashot dice la Gemara y dice cuando el pueblo cuando el pueblo entra en el Kness o al Bet Midrash y dice Amén yéh y contesta en el Kaddish es como que Boreolam es como que Boreolam está gozando de este momento dice la Gemara y dice bienaventurado bienaventurado aquel rey que así solían santificarlo en su casa cuando había Bet Midrash Boreolam Boreolam extraña eso es esos momentos cuando había Bet Midrash entonces cuando Boreolam escucha el Yeshe Merabah es un momento impresionante y muy alegre para él como dijo Yosef que en ese momento le rompen varios de los decretos hay otra alajá muy importante dijimos ahorita que hay que contestar Yeshe Merabah con toda la cabaná saber que está uno diciendo que cabaná si se fijan en los libros hay muchas cabanot inclusive hay cabanot muy difíciles según la cabalá que no estamos en el nivel pero por lo menos dicen los sefarín que la persona trate de entender lo que está diciendo es lo que se llama Pirusha Milim la traducción de las palabras Yeshe Merabah Mebarah que sea su nombre de Boreolam Rabah Mebarah que sea grande y bendito o sea la persona por lo menos pensar eso ya con eso tiene tiene el zahar de que si Barmina había algún decreto que Boreolam se lo rompa hay un alajá muy importante me la han preguntado mucho la gente como dijimos el hijo tiene la obligación de decir Kaddish todos los 12 meses menos la semana esa que paran cuál es el motivo que se para esa semana porque está escrito que el juicio de los malvados en el Gainam son 12 meses entonces no queremos decir si va a estar el señor diciendo los 12 meses como que la gente puede llegar a pensar mira su padre este a lo mejor no era sadiq esta que está diciendo los 12 meses entonces no a todas las personas nada más hacemos hacemos una pausa para que no sean 12 meses completos y no como que como quien dice etiquetemos que su padre o su madre no eran sadiq pero hay una alajá que la preguntan mucho desde cuándo bueno ya llega cada año el aniversario de sus padres desde cuándo tiene que decir el Kaddish porque está escrito que en el día del aniversario es importante también decir este Kaddish que dijimos desde cuándo lo tienen que decir entonces el Benish Hai marca que si por ejemplo el aniversario cayó a la mitad de la semana martes lunes miércoles cualquier día en la semana se tiene que comenzar y así hacemos aquí en México la costumbre se comienza el viernes anterior viernes en la noche o sea tiene que ir al Kaddish el viernes en la noche y a partir de ahí tiene que comenzar a decir Kaddish en cada tefilah tiene que decir los Kaddishim hasta el día del aniversario y el día del aniversario también dice en la mañana y hasta Minjah Minjah ahí termina con su obligación hacia del aniversario que pasa si cae el aniversario el día Shabbat Shabbat ¿desde cuándo tiene que comenzar el Kaddish? el viernes pasado dice el Benish Hai una semana antes desde el viernes pasado o sea se va a echar toda la semana diciendo el Kaddish desde el viernes pasado hasta el día de Shabbat que es el aniversario en Minjah hasta Minjah incluyendo Minjah y ahí ya termina porque la noche en Arvid ya es del siguiente día esas son las alajones dice la Gemara me da pena con las mujeres tan preciosas las mujeres que tanto queremos a las mujeres tienes que hablarle suavecito perdón por favor si hoy hablé con el tono de voz un poquito fuerte no la vaya a espantar a los hombres no hay que hablar ese vergado así dice la torre así lo hacemos en la vida voy más suavecito con las mujeres por favor Les digo algo fuerte o suavecito Fuerte Fuerte pero con el tono de voz suave Ligerito Aquí dice algo precioso En el Sefer al Hasidim Lo trae Mishnah Berahot Simán 56 Dice Había un Shadik muy grande Tocayo Que vio a otro Shadik muy grande Que había fallecido tiempo atrás Se le apareció el muerto En vivo Y a todo color El que quiera saber de esos temas Por favor Un comercial Vean por favor La clase vida después de la vida Estuvo espectacular Y cuando vea a este fallecido ¿Cómo lo ve Jajam? Con la cara Ofanaf Moricot Tenía la cara verdosa como Hulk Se veía de espanto Le preguntó Lama Paneja Moricot ¿Por qué está tu cara así? Verde ¿Qué te pasa? Se veía muy sufrida La persona Dice Porque cuando estaba el Shaliyah Sibur Diciendo el Kaddish El Hazan Yo estaba hablando Y dice El Rey de Reyes Hashem y Baraj Me están enalteciendo Y tú estás hablando Están diciendo Viva el Rey Es el Grande Y tú estás hablando Del Kaddish De aquí vemos Lo grave que es Hablar en el Kaddish ¿Quién era el que Tenía la cara verdosa? Un Hasir Tocayo Un Jajam Gigante Estaba sufriendo ¿Por qué? Si estás enalteciendo Así en el Baraj ¿Tú hablas? ¿Te atreves a hablar? Vérmela Una la jamás Shelo Tú de pies La Salahot ¿Cuál era el arreglo De este Jajam? ¿Cuál era el Ticún De este Jajam? Pregúntale a él Al final de cuentas Todos los arreglos ¿Cuáles son? Después de cierto tiempo Se acaban los castigos Para la gente Que no quiso actuar Para hacer enojada a Shem Si hay gente Dimos una clase también De quien tiene parte De la mamá Si hay gente Que quiere hacer enojar a Shem Puede ser que su castigo Sea eterno Este era un Shaddik Entonces dijo el Jajam Si para el Rashad Su castigo es 12 meses en el Gainam Se ve que era un tiempo Nada más Y iba a pasar el castigo A Shem es bueno Y no quiere lastimar a nadie Al contrario Entonces hay una cosa ¿Qué pasa si hay 10 personas Nada más Y los 10 tienen que decir Kaddish No hay nadie que conteste ¿Qué hacemos Rafa? ¿Qué haces? Hay un Kaddish Al Israel Y hay 10 personas Que lo digan los 10 Y que no conteste ¿Qué? Si lo digan 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 Igual también Por favor Jajam Despedida Una sed Que importante Uno me preguntó Bueno Si va a mirar Un padre No se comportaba Como debe de ser Y lo sentenciaron Que tenga sufrimientos ¿El hijo Tiene la fuerza De poder salvarlo? Si ¿Qué tiene que ver Si el padre Pecó Hizo lo que hizo Y lo sentenciaron Que tenga Barminán Sufrimientos O Gainán Lo que sea Ahorita un hijo O un Kaddish Lo puede salvar Como dijimos Si ¿Un Kaddish? ¿Lo puede llegar A salvar? Dijimos que si ¿Lo puede llegar A salvar? Subirlo Del Gainán Salvar Hasta finalmente Hasta meterlo Al Ghanede Lo puede hasta Meter al Ghanede Por eso es muy importante Y es un Zehud Si gente Aunque no Eran tan religiosos Pero tuvieron El Zehud De tener un Familiar Un hijo Religioso Los puede Llevar Hasta el Ghanede Desde lo más Profundo Hasta lo más Alto Si hay un mase Que cuenta Que Rabia Kibá Encontró Una persona No era uno Verdoso Como dijo Josef Era uno Negrito Carbonizado Tenía Eh En parte Dice Lo veía corriendo Con unos sufrimientos Lo vio Cargando mucha leña Y para allá Y para acá Y muy estresado Subando Y con unos sufrimientos Tremendos Lo detuvo Rabia Kibá Le dijo Después ¿Qué pasa contigo? Le dijo Yo me dedicaba En vida Lo vio también En vivo Y a todo color Como dijo Josef Yo me dedicaba A cobrar impuestos Y no hacía Eh O sea Tranceaba A la gente Sin justicia A los pobres Ricos A todos Sin justicia Y me juzgaron Que diariamente Yo tengo que venir Y cortar la leña Y con esa leña Me queman Diariamente Ese es mi castigo Lo veía para acá Dijo Y por favor Ya no me detengas Porque me vayan A poner una Allá arriba Y Rabia Kibá Lo frenó Dijo ¿Qué pasa? Dijo Dime ¿Qué pasa? Te voy a ayudar Le dijo ¿Qué has escuchado Allá arriba? ¿Cuál puede ser Tu ticum? Tú dijiste ¿Cuál puede ser Mi arreglo? Dijo ¿El que has escuchado? Lo único Escuché allá arriba Que dijeron Que si yo Tuviera un hijo Ese hijo Si iría al K'nis Y contestaría Un K'adish Me perdonan Ya todo el castigo Pero le dice Y no tuviste Dice Yo lo único que sé Dejé a mi esposa embarazada Y yo no sé Qué va a tener Si hombre o mujer Si llega a tener Ese hijo También no va a tener Quien le enseñe No va a ser ni leer Porque yo nunca O sea No era religioso No sabía ni leer Quien le va a enseñar No hay manera Dijo Rabia K'iva No te preocupes Fue Rabia K'iva Y buscó a esa señora A la esposa Y se dio cuenta Que tuvo un Benzahar Tuvo un varón Fue creciendo Le dijo Le dijo Rabia K'iva Por favor déjemelo a mí Empezó a estudiar Torá Le enseñó A rezar Hasta que llegó El día de su bar misba Se paró Este El hijo En la Teba Y dijo El K'adish Le vino en sueño A Rabia K'iva El El padre Esta persona Le dijo Que sepas Que en ese momento Ya me quitaron Todos estos sufrimientos Que yo tenía Si dijo Rabia K'iva ¿Qué vemos De esta historia Rabia K'iva Un hijo ¿Cuánto vale? Un hijo Que dice K'adish Hay muchos Muchas personas Que durante el año A lo mejor Se les dificulta El K'adish Ir al K'inish Tienen una obligación Tienen que estar Yendo el diario Al K'inish A decir el K'adish En viajes No viajes En todo momento Que piensen Si un día Les agarra El Yetzir Adai Y les dice No pasa nada Si un día No te lo dije No pasa nada Mucha gente así te dice No pasó nada Lo dije 364 días La contestación Es si pasa ¿Qué tal si en ese momento Necesitaba a su papá Ese K'adish más Un K'adish más Para que lo suban O lo saquen Ya era el último Para sacarlo del Deinam al Gan Eden Como no es este Estaba esperando a ese hijo Para que diga ese K'adish En ese momento Pararon todos Todos los sufrimientos Que tenía ese hombre Cuanto Por eso es la responsabilidad También De cada padre Y padre de familia Educar a sus hijos En el camino En el camino de la Torah Enseñarles a rezar Desgraciadamente Hay personas Que si tuvieron hijos Pero no saben Decir K'adish No saben Desgraciadamente ¿Quién les va a hacer Su leirú nishmat Después de 120 años? Entonces uno Contratan Pero No siempre es fácil También contratar No siempre No es fácil Tan fácil Entonces por eso Es un deber De cada padre De familia Enseñarle a sus hijos Guiarlos En el camino De la Torah Que sepan rezar Lo mínimo Que sepan Mirar al K'adish A decir K'adish A decir Parejú A contestar Lo que deben de hacer Nada más Para terminar Está escrito En Kueled Rapa Algo Muy bonito De Sha'a Shazakend Yoshev Bedores En el momento Que un anciano No digo De ti De anciano Que un anciano O un sabio Ahí se quedaba Ahí se quedaba Un Zaken En el momento Que un sabio Como tú Mi querido Rab Se sienta Y nos enseña Torah Y después Y después Todos contestan Como lo vamos a hacer Ahorita Dice Aunque hayan 70 años De malos decretos Hashem los perdona ¿Qué es lo que vamos a hacer? Después de esta clase Después de esta clase Después de las enseñadas Tan preciosas De Rabud Sonana Y su servidor Yosef Chayo Y Stavashem Vamos a decirlo Con toda el alma El Kaddish Después de esta clase Sí mi amor ¿De dónde se aprende Que se necesitan Que se necesitan Que se necesitan Diez Personas Y se aprende Y se aprende de ahí Por un estudio Que tienen que ser Diez personas ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sí, claro Voy a hacer tres preguntas Me voy a dar una llegada Con la otra Si me permiso Primero Dijiste que el que no tiene hijas Pero el que no tiene hijos Tiene puras hijas Que paga el matrimonio Y a Kaddish ¿Puede una persona Pagar por adelantado A alguien Porque la persona Que no es religiosa Y que se preocupa ¿Puede pagar para un futuro? ¿O se contaría? Sí, claro ¿O qué no? Sato de decir Ahí en toma Aquí hay Y va el Kaddish ¿Puede? Inclusive Déjame decirte Una vez escuché Que un jajab Escucha esto Una vez escuché Una vez escuché Que un jajab dijo Que va a dar su derashah Leilunish mató Para enaltecer Su propia alma Después de 120 años El mismo O sea Si él lo puede dar Seguro se está preocupando Es sabia esa persona Se está preocupando Por su futuro Segunda pregunta El que tiene varios hijos ¿Cada Kaddish Le eleva diferente? O sea Vamos a decir El que tiene un hijo Y es un Kaddish Para el que tiene 10 hijos Entonces es Kaddish Y bueno Sí Cada Kaddish Lo va subiendo Más y más Entonces una persona Puede llegar A donar una yeshiva Que todos Kaddish Un que diga Toda esta gente Funciona para De algún jajab O sea Si podría llegar A pecar De esa forma Y cuenta lo mismo El Kaddish De un hijo ¿Quedó un pagado? No Bueno Bueno Según lo que dijimos Si no tiene Si no tiene Pero yo creo Que el hijo Lo va a hacer Con más Con más ganas Con más fervor Lo que importa Es el sentimiento Le sigue Le sigue el Kaddish Como dijimos Llenar ese hueco Que falta De Kirush Hashem Tiene que llenarse Te voy a decir La verdad Muchas veces Hay personas Que dicen El Kaddish Muy mal No pronuncian Bien las cosas Yo recomiendo Primero que toque Agarra en el Shem Todo un libro Que lo puedan decir En fonética Que lo pronuncien bien ¿Por qué? Una vez escuché Que un jajab En Israel Le reclamó A uno que estaba Diciendo Kaddish Y eso Lo he escuchado Mucha gente Se equivoca Beit Ale Beit Alal En vez de Beit Ale Que se enaltezca Y se alabe Beit Ale No pronuncian La Ain Que se escucha Beit Ale Que sea colgado Beit Ale Kliya Bar Minan Entonces Si no lo sabe decir bien En vez de provocarle Leilun Ishmat Le puede provocar Al revés ¿Entiendes? Entonces Pero es muy importante En este caso Si no saben decir A lo mejor es mejor Que contar Si no sabe Ni decir el Kaddish Lo mejor es Que aprenda el Kaddish Y que lo diga bien Y última pregunta ¿Se me permite? Este ¿Cuándo Se dice? Espera No, perdón Ya se me lo Ya la realizaste ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Y nada más Le escribo si algo ¿Por qué se dice Rabbi Hananiyab En Akashah Omer Antes del Kaddish? Porque siempre queremos decir Queremos decir El Kaddish al Israel Para decir El Kaddish al Israel Es después de un estudio Entonces Si dijimos Por ejemplo Un mismo Telim No es ese Es Yershelama Entonces Luego, luego decimos Rabbi Hananiyab En Akashah Omer Que es un estudio De Gemara De Agadá Para poder decir El Kaddish Al Israel Perdón Ya me acordaba El Kaddish ¿Qué dices al final O en la Tefilah Es igual o Es un tipo de Kaddish ¿Cuál? En la Tefilah O en la Tefilah Hay varios Kaddish Que se dicen El Kaddish De Tom Es nomás El de Alelu De Shabeah En la mañana Sí Todos los de Los de medio También son Kaddish O son otro tipo de Kaddish No Todos los Kaddish De la Tefilah Son las partes Más importantes Del rezo Ayudan Para subir La Tefilah Por eso se fijan Hay un Kaddish Antes de De Asher Mene De Odun Hay el Kaddish Antes de Ishtabach El Kaddish Después de la Amirah El Kaddish Antes de Asher El Kaddish Antes del Ketor ¿Por qué? Porque uno Cuando empieza la Tefilah Va subiendo Mundos A Biyah ¿No? A Siyah Beriyah Y Etzirah Va subiendo mundos Todos los Alelukot Son mundos Llega Necesitas el Kaddish Ahí Antes de Ishtabach Para que suba Todo eso Todas esas Tefilah Luego va subiendo Más Escalando Más mundos Y el mundo debería Entonces al final Hay otro Kaddish Antes de De la Amirah Para subir más En la Amirah Es el mundo más alto Que ya llegó A Tzilut Es lo más La conexión más fuerte Que hay Después de la Amirah Vamos descendiendo Subiste muy alto Ahora hay que ir bajando Vas bajando Se dicen otros Kaddish Eso es como Para uno aterrizar Para uno aterrizar Ir aterrizar ¿Ese Kaddish no tiene nada que ver? No El Kaddish no No tiene que ver Inclusive Ese Kaddish De Ishtabach No lo tenían que decir Los Yetomim Muchos se acostumbran Que lo dicen Porque quieren En muchos lugares En muchos lugares No lo dicen Es el del Hazán solamente Hasta el Sidur dice Lo dice el Hazán Pero todos ahí Se lanzan a decir el Kaddish Porque quieren decir el Kaddish Pero la verdad La verdad es que Ese Kaddish Es especialmente el Hazán Lo dicen O sea No cuenta para las almas O si cuenta O es para los dos No es para eso Eso es para subir la tefila Esto le quería mencionar Dicen que 10 personas Tienen que decir También 10 es completo Significa también Que es un número Completo 10 Si es un Si La Shekinah Está cuando hay 10 personas ¿Pero más ¿Apotay? No que si lo puede repetir Lo que le dijo Porque no se nos entiende Es como dice Que es un número Un número cerrado 10 personas Lo que dice También Bueno vamos a contestar Con toda la fuerza Que está escrito Que 70 años De malos decretos Se rompen Hay que echarle Con todas las fuerzas Y con voz alta Si el Hazán Lo dice con voz muy alta Todos pueden contestar Con voz muy alta Vamos a decirlo De cold run Por favor Dime una cosa ¿Por qué Si ya estudiamos una clase ¿Para qué decimos otra vez La beja niña Si no hayas En verano No se necesitaría Pero ya Por lo que así Su costumbre Hazako Baruch Porque muchas veces La gente cuando dice algo No dice algo De la Torah O de la Vizna O de la Torah O de la Vizna Entonces por eso lo hacen Hazako Baruch Con toda la fuerza Gracias por ver el video